A raíz de los resultados de Miss Universe 2009, hoy me encuentro con la dueña y retenedora de la franquicia de Santo Domingo, República Dominicana, Magaly Febles. Magaly, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, celebrando. Antes que nada, quiero hablar contigo acerca de cómo viste el resultado final de las cinco finalistas en el certamen. Bueno, pues un resultado sorprendente porque aún la misma Miss Universe estaba felicitando a la muchacha que yo estaba preparando, a Berné de la Cruz, diciéndole que la felicitaba porque ella era la presión de Miss Universe. Este, una sorpresa para todos cuando ella salió electa.